Bueno, he podido marcar goles, asistencias, pero bueno, no deja de ser un defensor que intento ayudar al equipo en ataque, pero mi primer objetivo es defender bien, que no nos marquen y luego si puedo ayudar al equipo en ataque, pues bienvenido sea. Es el cariño que de verdad que siento mucho cariño por la gente de Marruecos, la verdad que es algo que lo noto y que lo agradezco mucho porque eso me da más fuerzas para continuar a trabajar, saber que estoy haciendo un gran trabajo y que mucha gente se fija en mí o que me quiere mucho, pues eso me da más fuerzas para continuar y sobre todo agradecerles el apoyo que me dan. Muchas veces lo he repetido, que aquí en Francia hay mucha gente de África, árabe, y entonces me han recibido muy bien, me han dado mucho cariño y sobre todo en el Parque de los Príncipes la afición siempre nos apoya. Libre, Khakimi, libre, Khakimi, la espalda del gol, ahí está Khakimi con la zurda, gol, 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 gol. Del París Saint Germain, otra vez, el arco fue Neymar, la flecha fue Khakimi, Uquiccia que se enoja, final caliente en Mets, pero la flecha sí que clavó el París Saint Germain en el final, fuera de Khakimi para establecer el 2 a 1 en el tiempo compensatorio, parecía todo terminado, el París vuelve a ganar, Khakimi hoy el número 2 con su doblete, sí, vale por 2 lo que hizo Khakimi. Historia que es lo que estamos haciendo, sobre todo también cambiar la mentalidad del mundo árabe, de decir que por qué no los equipos árabes pueden hacer grandes cosas en Europa, y bueno, lo estamos haciendo y sobre todo en el mundo, y la verdad que estamos contentos a ello, son una generación de jóvenes que vienen con hambre y con ganas de seguir haciendo esto. No sé que me hubiese deparado estando en la selección española, pero bueno, yo he decidido, porque me siento marroquí, me siento musulmán y con mi familia y todos mis raíces de ahí, entonces yo creo que, bueno, el tomo no hago una decisión también. Se va a adelantar Khakimi. 2-0, Marruecos. Va Khakimi, va... ¡Gol! ¡Gol! En Marruecos, Khakimi, va a penal, el tercero de la serie. Tres Marruecos, cero España, pasa cuartos de final Marruecos. Aquí me siento a gusto, como en casa, la gente me ha recibido muy bien, la afición, desde antes de que de venir ya notaba el cariño, el club ha puesto mucho por mí, ha hecho grandes esfuerzos, el entrenador igual, tuvimos bastantes conversaciones, que él quería que estuviera aquí, me da totalmente confianza. La verdad que he tenido la suerte de jugar con grandes jugadores durante toda mi carrera, la verdad que estoy feliz de ello, la gente también de Marruecos está feliz de ver a un paisano suyo, una persona de Marruecos, jugar con grandes jugadores alrededor y se sienten orgullosos de mí. Miralo a Khakimi, pica la flecha, Soler para Khakimi, va por la pista central, ganó el Marruecos, Khakimi, para el gol, Khakimi, ¡Gol! 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 Del Paris al Liderman, salió disparado Khakimi, salió la flecha decidida, el arco lo tenía Soler, Khakimi tenía el gol en el pie derecho. Cuando tienes grandes jugadores a tu lado, te hacen mejor a ti también y tú les ayudas a ellos a ser mejores, y sobre todo por el bien del equipo y yo tengo la suerte de jugar con los mejores casi de cada posición y la verdad que cada día se aprende, cada día se mejora y yo es que soy joven pues estoy con todos los sentidos puestos para ello y para seguir creciendo. Yo siempre he sido de una familia humilde, de gente de, como bien dicen, de gente de barrio y bueno, he intentado, mi padre me ha inculcado, de siempre el trabajo y el sacrificio, puedo conseguir lo que yo quiera y bueno, a base de eso estoy intentando trabajar al día, día a día al máximo para intentar conseguir mi sueño, que es ser futbolista de alto nivel y bueno, pues en ello estoy y la verdad que estoy muy contento y yo creo que con trabajo, sacrificio y sobre todo también humildad. Gracias. Gracias.